La senadora Kenia López-Rabadán del Partido Acción Nacional solicita a la Universidad Nacional Autónoma de México investigar la tesis de la licenciatura de Claudia Sheinbaum por presuntamente haber incurrido en plagio. Legisladores del Partido Republicano inician una investigación contra el presidente Joe Biden por presunta corrupción, con el objetivo de destituirlo. Helmut Marco, asesor de Red Bull, pide a Sergio Checo Pérez que aproveche el mejor carro que ha tenido en Fórmula 1 para hacer historia. Muere el actor Michael Gambon, quien protagonizó a Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de Harry Potter. Falleció a los 82 años tras contraer neumonía. ¡Gracias!